La ofrenda floral ha servido para vestir a la imagen de la Virgen del Prado con un manto de claveles blancos. Es una de las novedades este año dentro de la festividad de la patrona de Talavera de la Reina. Porque la verdad es que todos los talaveranos han volcado muchísimo. Vamos, si no se ve de todas las flores que han traído, todos los claveles blancos que han traído. Han venido niñas vestidas de talaverana y la verdad es que es una fiesta muy bonita para todos los talaveranos. El manto se ha quedado pequeño para recibir todos los claveles que aportaban talaveranos de todas las edades. ¿Te vas a llevar? Yo voy a llevar a la Virgen. A la Virgen. ¿Y cómo está la Virgen? ¡Está guapísima! ¿Y de qué vas vestida? Voy a la mañana. Yo tengo muchos años y no lo he conocido nunca. Y lo vemos bien, por supuesto. Una fiesta con gran repercusión en la ciudad. El alcalde de Talavera acompañaba a sus paisanos aportando también su clavel blanco. Hemos querido hacerle un homenaje especial a la Virgen del Prado. Primero, por ser la patrona de Talavera y segundo, porque es la alcaldesa perpetua de nuestra ciudad. Y hemos querido manifestarle todo el cariño, el fervor y el afecto que tiene Talavera de la Reina con ella. La verdad es que nos hemos quedado cortos en la ofrenda floral porque hay miles de flores que se han quedado fuera. El año que viene, si Dios quiere, lo remediaremos. Y lo que queremos es manifestar la ayuda que nos está prestando muchas veces la Virgen del Prado en las tareas de gobierno y en la vida diaria en momentos difíciles para los talaveranos. La basílica de la ciudad se quedó pequeña con los talaveranos que se acercaron a ella para rendir el merecido homenaje a su patrona.